amigos y amigas como estamos mis viajeras mis viajeros que gusto saludarlos en cualquier parte del mundo que se encuentren que nos estén escuchando mirando espero que este día esta tarde esta noche les vaya de lo mejor con la bendición de nuestro arquitecto del universo amigos míos en esta ocasión vamos a conocer un poquito de sur de quito hasta huamaní y todo el terminal quitumbe de la ecovía vamos a hacer un pequeño recorrido un pequeño tour como dicen por ahí vamos a subirnos en el ecovía desde el plica chima desde ahí vamos a grabar hasta el guajaló amigos míos espero que sea de su agrado por favor les rogaría que se suscriban comenten este vídeo es algo súper que chévere porque chévere porque voy a recorrer un poquito voy a conocer el sur de quito como pueden ver toda esta parte es san bartolo amigos la verdad creo que vamos a cambiar un poquito de nuestros vídeos porque lamentablemente ya nos cogieron y estamos prohibido de grabar vídeos de edificios de construcción edificios famosos de edificios grandes la verdad que yo estoy muy triste muy apenado no sé sé decir con iras nos querían cobrar mil dólares por cada edificio que tomáramos una foto la verdad que no sé qué piensen los señores tal vez piense que yo estoy ganando o youtube me está pagando bien no 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 para nada la verdad que como les dije en un vídeo que yo ya la verdad ya no quiero problemas con nadie este canal es como informativo les enseña lo que tienen nuestro quito nuestro país la verdad que creo que vamos a cambiar un poquito de contenidos así es que amigos cualquier cosita por favor comenten no me abandonen la verdad que sí me da poquito la tristeza que no me dejen grabar los edificios que están en construcción los edificios que ya están avanzando más y más qué pena no la verdad que yo como siempre pongo mi número de whatsapp en este vídeo en todos los vídeos de puesto me mandaron un mensaje diciendo que no grabáramos los edificios grandes los edificios que están en construcción que no grabáramos como 100 centros comerciales como barrios exclusivos los barrios famosos como kumbaya tumbaco todo eso donde viven la gente rica no entienden bastante dinero no entonces qué puedo yo hacer sinceramente dejar de grabar esos edificios pero quiero hacer otros contenidos amigos míos espero que me apoyen que dejen sus comentarios y me den alguna idea no vídeos de qué puedo hacer si puedo hacer vídeos de entretenimiento de chistes bueno yo tengo bastantes ideas para hacer vídeos no no es que voy a hacer solo de edificios pero si me prohíben de grabar pues tengo que buscar la manera de enseñar a ustedes otro tipo de contenido así es que amigos como les dije espero que no me abandonen espero que se suscriban que me apoyen y que me dejen cualquier comentario que para mí eso es algo muy importante para mí eso es algo muy valioso así es que amigos míos mientras tanto voy a seguir grabando hasta que me digan ya no no porque me dijo que si yo seguía grabando como zonas exclusivas de quito pues me podían bloquear el canal que ellos podrían denunciarme para que youtube me quitara el canal la verdad que es si me da bastante pena bastante triste y yo he sufrido he trabajado duro he caminado duro así llueva en la noche en las mañanas solazos yo aguantar todo eso porque para enseñarles a ustedes lo que está creciendo nuestra ciudad como está nuestra ciudad de quito nuestro capital de ecuador pero no me gustó nadie está que vengan amenazarme diciendo que me va a cobrar mil dólares por cada edificio que yo enseñe por cada foto que yo tome a los edificios la verdad me quedé frío me quedé triste molesto la verdad que que yo no hago nada de malo a nadie yo no estaba diciendo a nadie que este edificio está abierto de tal hora a tal hora no pasan o la ventana está abierto yo jamás he dicho eso la verdad que si me duele no pero como les dije voy a cambiar de contenidos así es que amigos que eran sus comentarios que eran sus opiniones para ver qué comentario hacemos pero este canal como les dije va a ser de todo un poco como edificios como gastronomía un poquito de chistes esos mis amigos mil disculpas por decir estas palabras pero tenía que contarles a ustedes tenía que decirles que me siento muy triste nosotros vamos a grabar esta parte si no nos dejan grabar los edificios pues voy a seguir grabando las avenidas sur norte lo que sea pero voy a grabar voy a enseñarles a mis amigos a mis fans a mis suscriptores mis suscriptores no tienen la culpa de nada ni yo tampoco pero así es la vida que se puede hacer no ustedes saben que cuando dice alguien no graves pues no hay que hacer porque si no a dónde vamos a llegar mejor es evitar los problemas y seguir por otro camino esto amigos míos toda esta parte que estamos mirando es la avenida maldonado nos vamos hasta el terminal de guamaní de la ecovía eso quería enseñarles cómo está actualmente cómo luce hay muchísimos negocios como tiendas como bazares como ferreterías como bancos cooperativas gasolineras de todo un poco la verdad aquí ustedes pueden encontrar de todo también vamos a conocer un poquito el nuevo centro comercial que están construyendo aquí pero sólo de pasadita ya no podemos hacer a profundo porque nos van a multar así van los buses miren uno más apurado que el otro otro más vacío que el otro no respetan la fila ese se ve acá el sur tan apurados como pueden decir el toretto y o con él eso es mis amigos hay que reírnos así estemos llenos de problemas pero hay que reírnos como pueden ver acá el sur también están construyendo bueno esta avenida está limpiecita yo pensé que estaba todo lleno de basura no la verdad estaba súper que limpio bien tratadita las casas bien pintaditas la sólo que los cables le hacen quedar mal donde quiera que vayamos y esta avenida como les digo está súper que bonita bien cuidado bien tratado limpiecito la verdad yo me sorprendí qué bonito y qué alegría al ver este barrio que los vecinos sean bien unidos tengan bien limpiecito no eso habla mucho de un barrio pues la verdad eso es súper que bonito ver un barrio así limpio estos mis amigos miren estas casas ya son antiguas como pueden ver el esmo les daña todo la fachada de estas casas aquí sí hay bastante esmo porque por aquí pasan los carros noche y día y por cientos eso mis amigos quería enseñarles de este pequeño tour este pequeño recorrido como les dije había un caballero que nos pidió pero por falta de tiempo no hemos grabado pero hoy hoy llegó ese día ojalá caballero esté viendo este vídeo pues saludos cordiales la verdad que no me acuerdo el nombre y pero les mando muchos saludos en españa más amigos de españa nos han escrito que grabáramos por sitios como éste y de igual manera para mí es un verdadero placer complacerlos y enseñarles y tenerles bien informado en lo que está pasando en nuestro hermoso quito y también ya estaremos enseñando cómo es nuestro hermoso aeropuerto de tababela ya estaremos grabando y también por tercera vez iremos a ver la gasca el aluvión que hubo vamos a ver cómo sigue cómo están los trabajos debe estar ya limpiecito porque había bastantes vecinos que dieron la mano para limpiar para pintar las casitas qué bonito la verdad que haya vecinos así de buenos corazones no así darnos la mano a los vecinos que necesitan la ayuda de nosotros eso mis amigos ya muy pronto vendremos con esos vídeos para mí es un verdadero placer un gusto de enseñarles de hablar con ustedes de informarles a ustedes la verdad ustedes son mis amigos son mi familia donde quiera que estén amigos cuídense cuídense en sus trabajitos en la salud amigos míos porque nosotros sin la salud no somos nadie ojalá algún día puedan venir a ecuador y mirar cómo está creciendo nuestra ciudad cómo está nuestro quito cómo está nuestro ecuador y ya mismo carnaval también va ya estaremos haciendo vídeos de carnavales viene vídeos viene tremendo proyectos amigos así es que suscríbanse y también digan a sus amigos a sus vecinos a la novia al novio a su peor es nada que se suscriban al canal y compartan los vídeos que estamos subiendo cada cinco días eso para mí es una gran ayuda y así pueden ver más personas los vídeos gracias a dios el vídeo de aluvión ha pegado muchísimo hay muchísimos reproducciones para mí eso es una verdadera felicidad gracias amigos míos por ese apoyo por apoyarme día tras día bueno amigos míos yo aquí les dejo con musiquita para que se entretengan vean cómo está guamaní guamaní city conmigo nos vemos en la próxima avenida en el próximo vídeo saludos cordiales a cada uno de ustedes así es que ya saben por favor no dejen de suscribirse suscríbanse comenten y compartan el vídeo así podrán llegar a más personas saludos cordiales de este humilde servidor viajero ecuador chau chau amigos portes en bien y se van a portarse mal inviten para portarnos mal saludos cordiales a cada uno de ustedes en todo el mundo nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias.